En el estudio Bernardo Bolaños, él es abogado, profesor de Derecho Ambiental en la UNAM y junto con Gunnar Helmut, él es también abogado, ganaron un amparo, una suspensión provisional interpuesta contra acciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Medio Ambiente que afectaron la verificación vehicular, la relajaron, dicen ustedes, en su demanda y la convirtieron en una, en su petición de amparo y la convirtieron en una verificación light. Sí, así es. En 2019 hubo reformas, todos los años hay nuevas reglas de verificación, hay un aviso que pone el nuevo programa de verificación, pero este año hubo la sorpresa de que muchos más autos salieron a las calles porque se relajó la verificación, autos que antes obtenían el holograma 1, ahora lo obtienen el 0. Esto estaría muy bien si fueran autos completamente limpios o bueno, que merecieran el holograma 0, pero la propia jefa de gobierno anunció cuando estas medidas aparecieron que era porque las anteriores, ella dice, eran excesivas. Sí, sí, que 169 mil autos que habían tenido Calecomanía 1 iban a regresar a 0, ¿no? Y ellos creían que 160 mil autos no iban a afectar el aire de la ciudad y bueno, pues ya llevamos cuatro contingentes ambientales en el año, el año pasado, en 2018 solo hubo dos en todo el año. De tal manera que nosotros interpusimos un amparo y un juez muy valiente interpusimos varios amparos, fueron siete en total, cuatro han sido han sido aceptados, es decir, hay juicio en esos cuatro y uno de ellos tenemos ya un juez muy valiente que decidió ordenar la suspensión de la verificación light, la nueva, para aplicar una reforzada. Y bueno, mañana tenemos la audiencia incidental donde se definirá finalmente en qué consiste esta suspensión. Es decir, ustedes tenían ya una suspensión provisional y falta que el juez determine cómo tiene que cumplir la ciudad esta orden y quizá darles incluso el amparo definitivo. Así es, el juez dictó la orden de que la suspensión inmediata, provisional, se llevara a cabo. El gobierno de la ciudad tiene derecho de asistir a la audiencia y todavía argumentar y alegar lo que le convenga y dictará sentencia incidental. Es decir... Ahora, pero ustedes lo hicieron en defensa de la salud de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y con enfermos como quejosos, los demandantes o quejosos, muchos de ellos son enfermos, otros son niños y ciclistas. Son tres grupos vulnerables que nosotros pensábamos, pensamos que debían ser representados ante la justicia y obtuvimos en el caso de una enferma del corazón cuyos padecimientos se agravan con la contaminación. Ella recibió la suspensión, aunque todos colaboraron de la misma, con el mismo esfuerzo y firmaron con el mismo valor porque no es fácil en México enfrentarse a las autoridades, hay mucho miedo, aunque sabemos que las autoridades de la Ciudad de México esperemos simplemente acaten, respondan y entonces estaremos del mismo lado, las dos partes. Ayer nos respondía el director general de Calidad del Aire que aún no han sido notificados y que por eso no habían hecho aún nada en particular, pero ¿qué no al publicar ya la sentencia en estrados entra en vigor? Sí, ellos son parte en el juicio, entonces es un pretexto bastante extraño porque ellos podrían acudir y notificarse inmediatamente, pero bueno, llegará el momento en que tendrán que asumir la realidad y lo que dicte el juez será una orden y una orden muy seria y yo estoy seguro que habrá una respuesta del gobierno de la ciudad, no creo que se asustida. ¿El juez decía en sus considerandos algo sobre la reducción del número de vehículos en la ciudad? Sí, él dice, es verosímil, es lógico que si sacaron 160 mil vehículos más a las calles y al mismo tiempo aumentó mucho más la contaminación, pues hay una relación causal. Por lo menos es lo que el sentido común nos dice y el juez dice, pruébenme que no es así y si no lo prueban, pues habrá que modificar este hecho. Claro, que ellos podrían argumentar que la temporada de calor, los incendios forestales... Han argumentado que el fenómeno del niño, las cenizas del volcán, pero bueno, habría que probarlo cuando en realidad lo más lógico, de hecho a principios de marzo ya mucha gente decía va a aumentar la contaminación antes de que ocurrían las contingencias, porque es bastante lógico, el principal precursor del ozono son los vehículos, los gases que salen de los vehículos. O uno de los principales, porque se hablaba también de que los impermeabilizantes de las azoteas también tienen un efecto muy fuerte. Ambos son componentes necesarios para que se genere el ozono, calor, los compuestos orgánicos volátiles y las emisiones de dióxido de nitrógeno de los coches, pero en eso sí podía incidir el gobierno y no incidió, en donde era más fácil y con recomendaciones internacionales. Nosotros citamos que la OCDE y el Foro Internacional de Transporte dijeron no relajen la verificación. En 2018 está en los acuerdos de Mancera todavía, con todos sus defectos, él puso esto en sus normas de verificación, citó a estos expertos y bueno, nuestros expertos mexicanos decidieron ignorarlo pensando que no pasaría nada y ocurrió. Bueno, pues ahí tenemos horas críticas para la calidad del aire de esta ciudad y para las medidas que tienen que tomarse en materia de políticas públicas. Si se logra, pues tienen ustedes aquí a uno de los principales responsables de dejarnos un mejor aire, Bernardo. El otro es Gunnar Helmund, que es un gran ecologista. Él promueve los popotes con fibra de agave, tiene años produciéndolos, entonces es una persona con un compromiso de años. Que es el tema del que hablábamos hace unos minutos también. Así es, muchas gracias. Bueno, gracias Bernardo.